La pareja canadiense de Haydn esperaba con ansias la llegada de su segunda hija, pero cuando vieron la cara del bebé se sorprendieron y tomaron una acción increíble. Cuando Gabriela nació sus padres tuvieron que tratar con un gran shock. La niña llegó al mundo con el síndrome de Brager-Themison. Este síndrome costoso contó el crecimiento irregular del cráneo por lo que el desarrollo del cerebro también se ve afectado. La condición es muy rara y tiene unos 20 casos registrados por todo el mundo, probablemente porque los niños que nacen con el síndrome no viven mucho. Los médicos no podían darles a los padres de Gabriela grandes esperanzas de que no sobrevivía más de un año. Dejeron durante el embarazo la ecografía había demostrado que el cráneo del bebé tenía una forma inusual, algo que podría corrigirse fácilmente después del nacimiento, pero nada apuntaba a la existencia del síndrome. Algunos amigos y familiares le dijeron a Haydn que pusiera al niño en adopción y a tratar de tener otro bebé, pero la pareja ignoró todas las expectativas de los médicos y los comentarios de personas en amor. Durante cuatro años han pasado y la sonrisa de Gabriela es la prueba más hermosa de que los milagros realmente suceden. Su voluntad de vivir el amor de su familia logró hacer lo que parecía imposible hace mucho tiempo. Por lo general no pensaba en el futuro de Gabriela. Su madre tenía mucho miedo de que la vida de su hija pudiera terminar en cualquier momento. Con el tiempo, día a día, la madre se ha vuelto un poco más normal. Aunque todos los días la niña necesita usar oxígeno, enmascarar y ser alimentado por un tubo. Para que la niña tuviera una vida casi normal y recibe un fuerte abrazo y mucho amor de parte de su hermana mayor, que la acude cuando cae y también mucho apoyo por parte de su hermano menor de ocho años. Es un regalo y milagro, pero ahora tiene cuatro años y nosotros nunca pensamos que podríamos llegar tan lejos. ¿Y tú? ¿Qué pensaste de esta historia?